hola bricaprendices hoy vamos a ver el unboxing el montaje lo vamos a ver todo de este láser que veis en pantalla esta es la página web oficial aquí os pone todas las características que tiene este láser que no son pocas esta es un láser que está bastante bien y como veis en su web nos ofrece varias pestañas como especificaciones vídeos de montaje etcétera de documentación de todo tipo el software los drivers aunque aquí pone conductores porque está traducido al castellano pero son drivers el firmware y apoyo pues si tienes alguna pregunta o alguna consulta o sea que está bastante completo ya digo que el vídeo que hay aquí del montaje es el que utilizado yo y podéis montarlo en 20 minutitos media horita está montado perfectamente os dejaré el enlace de esta web y los enlaces de compra la descripción del vídeo lo que son los drivers no hace falta ponerlos yo no se los he puesto porque si tienes un windows normal el windows 10 y tal pues no te hacen falta porque ya los trae de base aquí veis que nos traen varios idiomas aunque falta el español pero bueno creo que deberían ponerlo esto a ver si lo miran y ponen una página en español y nos trae los tres tipos de láser uno es especial para corte otro para grabado y otro creo que es un poquito menos potente así yo me he cogido el especial para corte que no veáis cómo va lo veréis al final del todo lo bien que corta bueno software recomendado que tiene es el láser gbr l luego tiene otro que se pago así que yo me voy a centrar en este nos trae también en la página suya web tiene un excel con todos los parámetros para corte según los milímetros de espesor de la madera según si hacemos un grabado en cerámica o si queremos cortar aquí no lo pone todo entonces fijaos bien en este excel yo lo tengo descargado en el ordenador y bueno si no lo tenéis aquí en pantalla y nos pone tanto para grabar como para cortar si veis el corte está puesto en gris y los grabados están puestos en blanco esto es muy importante luego nos dice abajo del todo que deberíamos pues ir poniendo nosotros nuestros parámetros y tal y cual pero ya os digo que yo en durante todo el vídeo utilizar esos parámetros y van genial aquí tenemos el unboxing nos trae un código qr para poder visitar la página web la garantía y bueno las piezas para montarla y las herramientas necesarias para ello entonces no me voy a centrar mucho en el montaje porque ya os digo que desde la página web tienen un vídeo aposta adrede para esto lo cual es repetirme ha sido de con las imágenes del montaje y poco más eso sí el láser propiamente lleva una pieza que se acopla y se desacopla mediante unos imanes muy cómoda y nos permite el efecto de llevar gafas todo el tiempo así no nos daña la vista el láser aquí os muestro que durante el proceso de montaje pues tenía puesto el vídeo de la página web de ellos y con eso me fui apañando perfectamente bueno para más seguridad le ha tornillado un tablerito de usb debajo y así protegemos un poco pues donde lo vayamos a tener puesto lo podemos graduar exactamente igual simplemente para graduarlo ya sabemos que nos trae aquí una forma de rodar súper rápida esto si me gusta lo subimos y lo bajamos perfectamente cuando lo tenemos llado como lo queremos cerramos aquí ya está no hay más nos trae esto este es el grosor exacto al que tiene que estar pero con esto puesto sería ponerle esto esto debajo si fuéramos a hacerlo por ejemplo sobre el tablero bajamos así quitamos esto y ya está graduado esta es la distancia que tiene que tener sobre la pieza así que esto va muy bien bueno pues ahora sí lo considero completamente montado y vamos a ir probando lo yo ya tengo instalado en el ordenador del gbr el este láser gbr l que es gratuito y luego tiene el lisburg o algo así que te dan un mes de prueba yo prefiero el gratuito y ya está el lisburg si os gusta esto y veo que el vídeo tiene muchas visualizaciones y tal pues ya me meteré más en el tema y haremos un vídeo sobre él sobre el mismo programa por ahora vamos a ver el uso sencillo que es lo que le vamos a usar para cortar y para y para grabar y vamos a verlo en varios materiales a ver cómo actúa en cada material hay que utilizar el ordenador no es como la otra máquina que enseñe la dng esa iba con el móvil esta no va con el teléfono no esto es una pena porque lo encuentro muy útil que lo puedas utilizar desde una aplicación del teléfono así que si nos están viendo los amigos de ofero pues estaría genial que le pusieran alguna historia o algún accesorio para poderlo manejar desde el teléfono un bluetooth por ejemplo te conecta por bluetooth y que lo manejes tal y como viene y tal no se puede tiene que ser con un ordenador bueno grabar graba muy muy bien va bastante rápido y graba fantásticamente debe hacer un grabado también a lo que es la base del láser que no quede tan sosa y ponerle algo muy bonito como el logotipo bueno y ahora lo vamos a probar en tela es una tela vaquera finita bastante finita y está bien he puesto lo que ponía el excel pero creo que hay que jugar un poquito y ponerlo más suave porque resulta que al acabarse la tela queda un poco blandita y se puede romper pero si jugamos con los parámetros eso seguro que lo solucionamos bueno aquí vemos que ha quedado muy bien pero muy bien lo único que queda un poco débil lo que son las letras pero queda muy bien y el mártir que utilizado de hierro le queda como manchadito como que lo pinta y tal pero realmente queda grabadete y lo que sí la tela como veis queda debilitada entonces hay que jugar los parámetros y no darle tanta cañita y ahora vamos a ver cómo queda en cuero bueno pues como podéis ver queda francamente genial queda perfecto me ha gustado mucho el efecto que queda en el cuero bueno y antes de continuar viendo cómo grabamos más materiales o como cortamos vamos a hacer un stop un intermedio y vemos cómo monto está este accesorio que es para hacer grabaciones o cortes en elementos cilíndricos lo vamos a ver muy por encima pero me pareció un accesorio muy interesante y les dije que me lo envíasen también para que lo pudierais ver ya veréis que el montaje no es nada difícil viene con esas instrucciones que tengo ahí al lado y que además luego una vez para ponerlo en la máquina es tan simple como desconectar el cable que va al motor del láser y conectarlo aquí a un conector hembra que tiene pero bueno lo veréis todo como lo hago y tal bueno mientras dejo un chiste malito que le dice un cero a otro cero no somos nada no he visto ningún vídeo y tal pero bueno ahora lo miraré pero yo entiendo que como el conector que trae es hembra y todos los que trae nuevamente en la máquina son hembra habrá que desconectar este motor y conectarlo aquí como si fuera el receptor del motor lo yo creo que debería ser este para que el motor esté quieto habría que poner rodillo tal que así o tal que así de acuerdo y de esta manera pues moveríamos el redondel el problema que hay que levantarlo bastante yo lo estoy sujetando con esto pero no me basta así que me acerco un momentito al taller y lo que he hecho son cuatro tacos y voy a elevar la máquina encima de estos tacos bien veis ya está sobre los tacos esto nos da una altura suficiente y aquí podemos jugar también con bajar y subir el láser bueno aquí he desconectado este cable del motor y se lo ponemos al aparatejo este ya está primero voy a hacer una prueba así con este bote que me da igual lo que le pase más que nada para ver hacia dónde escribe si me va a escribir así si me va a escribir así para saber cómo colocar el rodillo ya veremos qué pasa bueno me queda como girado o sea que no debería tener debía tener la máquina así hay que ponerlo esto bastante recto pero bueno funcionar funciona desde luego bien estoy grabando otro ahora aquí he puesto la botella hacia allá porque en teoría estará hacia allá y este tardó 38 minutos al final vamos a ver este qué tal bueno vamos a ver no queda muy bien lo graba lo graba bastante fuerte pero sale como movido yo creo que sé lo que es cuando pasa de una letra a otra gira muy rápido y se debe resbalar un poco entonces va deformando lo va moviendo la botella un poquito para acá y la va deformando por eso queda así tengo que cambiar los parámetros y decirle que lo haga mucho más despacio el cambio de letra a letra no sé cómo se hace tendré que investigar y hacer ese cambio con ese cambio funcionará porque yo he visto vídeos y lo utilizan y va perfectamente el problema aquí es ese que al girar muy rápido debe resbalar la botella con los rodillos y se debe mover un poquito más de la cuenta mira que queda bien cogida pero no tiene mucho peso no tiene mucho peso se debe mover bueno grabar graba pero bueno ya sé que se tiene que poner aquí y simplemente es darle a grabar y ya está pero a esto hay que conseguir que no haga este este salto vamos con los cortes bueno aquí vamos a intentar hacer el corte y según el este no tengo el mdf pero tengo que cuatro milímetros de contrachapado play world play para cortar poner 100 milímetros por minuto en posición m3 y el poder de ese mil y una pasada pone que una sola pasada pues lo vamos a probar si lo cortan una sola pasada me parecerá increíble bueno acabó rápido así que está más oscuro está por ahí empezó a llegar no para que se caiga directamente ah pues sí 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 dos pasadas no es casi tan pequeñito esto pero sí lo doy por bueno en dos pasaditas si lo suyo es tener un mártir bueno lo he puesto para dos pasadas vamos a ver qué tal va con los mismos parámetros de antes y este sí es contrachapado le damos que corte creo que en la primera pasada lo está cortando ya se ve que el mdf más puñetero de cortar pero según el archivo que tenían ahí en una pasada estaba cortado y me parece que sí que lo está cortando en una vez lo voy a parar con la primera pasada a ver antes de que empiece la segunda sí sí de una pasada a la corta quito el la campana tratora es un corte perfecto eh y lo corto corta súper sencillo fijaos perfecto perfecto de una pasada lo corta genial y no quema demasiado eh sí señor fantástico muy muy bien cortado haber cogido el láser que en principio es especial para hacer cortes y desde luego corta genial sí de una sola pasada genial 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 perfecto a ver qué tal graba en creo que es acero inoxidable creo una chapita de milímetro y pico mientras tanto otro chiste malo dice maría llama al niño para adentro y y en acero solo hay que ver esto muy bien ha quedado perfecto vamos con las opiniones bueno lo está probando unos cuantos días y la verdad que el único fallo que la veo es que no lo puedes utilizar desde el teléfono móvil o al menos yo no sé si se puede de alguna manera yo no lo he encontrado pero en todo lo demás es una maravilla y tiene una cama de 39 por 39 con lo cual podemos hacer cortes de un montón de cosas y un montón de proyectos me parece una herramienta voy a tener en cuenta el artefacto este para grabar en cilindros está muy chulo muy fácil de montar y muy fácil de conectar con lo cual es otro accesorio más que nos viene de maravilla creo que está bastante bien la herramienta voy a dejar los enlaces de compra en la descripción del vídeo e intentaré espero que hoy sea 14 de febrero porque voy a intentar que salga 14 de febrero y hay un descuento para el 14 de febrero o sea que si os ha gustado y tal podéis mirar el descuento pero recordad que solo hoy bueno brigo aprendices si os ha gustado el vídeo darle un like si quieres ver más vídeos como este suscribiros al canal y gracias por llegar hasta aquí un abrazo a todos brigo aprendices y nos vemos en el próximo vídeo